Radio América presenta Doble Vía Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía Andamos todos ahí, carizbajos Han aparecido un montón de entrenadores por todos lados, por donde pasa usted encuentra un entrenador de fútbol Diciendo de los cambios de la selección, del técnico que deberían de sacarlo y cuantas cosas En todo esto siempre los técnicos son los que se llevan todo La gente no mira también a las fallas que tienen los jugadores en los terrenos Se falla mucho, hay torpeza también Aquí en Honduras le gusta, ustedes van a ver las narraciones El del Barcelona, el de tal equipo Sobre todo el peso del nombre más que de lo que se refleja en la cancha ¿Cuántos de esos jugadores que se dicen que son buenos, emblemáticos Les miraron un papel destacado en esa selección ahorita? ¿Cuántos? Como uno o dos jugaron, de ahí los demás que solo son nombres, solo son equipos No se les ve gran cosa, pero al final repetimos, solo se mira al técnico Los técnicos se los aseguro Me gustó ese libro de Jorge Valdano Bueno se los aconsejo, esos son los 11 espacios de líder Que está basado en la teoría del... utiliza el fútbol como referencia Ese libro es bien interesante y habla de lo que piensa un técnico Desde el momento que puede ser héroe o puede ser villano Y generalmente el papel le cae el de villano Porque la gente no acepta las derrotas Porque la mentalidad del... del ser humano es así Especialmente en el fútbol, el fanatismo lleva a eso Que la gente no acepta, no acepta Cambio negativo no lo acepta Y las posibilidades en el... en el fútbol Pues son esas Ganar, perder o empatar No hay otra Ajá, y si un equipo solo ganara Tendría gusto, yo creo que ni eso Tendría gusto, ¿verdad? Por eso en la vida la naturaleza nos lleva a que podemos reír en un momento determinado Podemos llorar Podemos estar bien aleres como podemos estar bien tristes O sea, es una cuestión de... de que la vida así es Y no le busque más explicaciones Así es Un día va a estar alegre A veces ni sabe ni por qué, pero anda bien alegre Y otro día anda todo enojado Y tampoco sabe ni por qué, pero se levantó enojado Así es la vida Entonces en el fútbol hay que entenderlo Un día le va a ir bien Un día va a ganar un partido Sin siquiera merecerlo Y eso lo dice Valdano A veces sin merecerlo se puede ganar un partido Y todo es bello para la gente Todo es bello Y se puede perder Se puede perder un partido Cuando realmente el marcador real debería ser un triunfo Pero no se mira Sobre todo con el fanatismo El fanatismo que... ¿Qué se da en la gente? La gente se cega con todo esto Ahí yo les decía Les decía a los compañeros Le faltan dos partidos a Honduras Dicen Costa Rica ¿Y quién? Y México ¿Qué tal que le metan 7 a 0 a Honduras a México? Se rieron de mí Se rieron Porque les dije ¿Qué tal que Honduras? Si le gana 7 a México 7 a 0 a México Y que le metan unos 5 a Costa Rica Pareciera así ¿Verdad? Medio... ¿Y cuántas cosas no se pueden dar en la vida? Se podrían dar Pero No debe de llevar más allá del insulto Aparte de eso Lo decía hoy temprano Solo hago una reflexión por unos minutos Quitémonos Sería bueno que nos quitáramos de la mente La idea de que De que Honduras Ya es un referente De los campeonatos mundiales Es que ya se nos metió en la mente Que Honduras es un referente De los mundiales Es de como se fue a dos mundiales seguidos Más producto de la chiripa Que de la capacidad Porque Honduras fue al mundial Por una chiripa Hay que ser honestos Honduras fue a un mundial El de Sudáfrica fue por una chiripa Un partido que gana Estados Unidos Al final a Costa Rica Recuerdo algo así O le empató No recuerdo Y esa chiripa Le permite a Honduras Llegar a un mundial Hacer el ridículo Porque eso fue a Honduras Sudáfrica Hacer el ridículo Ni siquiera metió un gol Pero queremos estar ahí Entonces la gente Quiere estar ahí Aunque Honduras Hague el ridículo Entonces se nos ha metido En la mente Que Honduras Tiene que estar en los mundiales Entonces en el pasado Era lo mismo Y se comienzan a vender Ilusiones Sin ver la realidad Aquel cuarto partido Oye Honduras Aspirando a un cuarto partido Y si Honduras Llega al cuarto partido Aquí le comienzan a meter A la gente Que Honduras Va a ser campeón Al mundo Ni México A México le ha costado Que ha tenido Por lo menos En la región Ha sido Ese si es el referente De la región Pero aquí se les ha metido Eso Y está bien soñar Está bien desearlo Como dureños Y que no quiere Pues son satisfacciones Pero la satisfacción No nos debe de llevar A soñar Y a enardesearnos Por algo Que no tiene lógica Si la selección Ayer hubiera ganado Por goleada Usted tenía que trabajar hoy Su vida no va a cambiar Sus deudas Van a ser sus deudas El día de hoy Las mismitas Yo no sé si a alguien Se le ha solventado El problema de sus deudas Verdad Sus problemas Ustedes creen que si ganaba La selección Allá se resolvía El problema de la reelección En Honduras No Porque con eso Ya no era necesario Reglamentar o no Reglamentar una reelección Tampoco No tiene nada que ver O sea Los problemas O la matrícula De sus hijos O la ropa O las medicinas O un pariente Que usted tiene enfermo Usted cree que se iba a resolver Iba a amanecer sano Un pariente suyo Porque O usted mismo Iba a amanecer sano Porque la selección ganara No cambia nada Hay una película Que también es buenísima Que la han repetido Muchas veces De Robert De Niro El fanático Es una excelente película Creo que Hay que verla Para que Entender lo que es El fanatismo Y repetimos Lo importante del ser humano Es vivir La realidad Jamás Jamás Usted Una cosa es ser positivo Y otra cosa Es vivir De ilusiones No Ser positivo Es ver Y tener esperanza Pero en lo que es real En lo que es tangible Pero usted no puede estar viviendo De sueños De cosas que no pueden ser Eso es autoengañarse Y eso es dañino Cuando usted comienza a alimentar Ilusiones en algo Que no se va a dar Hay que entenderlo Hay que ver esto así Pero se pueden dar Hasta por Chiripa Se puede dar Que Honduras Todavía Por Chiripa Aceptenlo Por Chiripa Honduras fue A esos dos mundiales Seguidos Por Chiripa No por capacidad Y el papel que hizo En esos mundiales Fue Ridículo Pésimo Honduras salió Mal evaluado En esos mundiales Entonces Pongámosle que tal vez Por Chiripa Se dé algo Y hay veces Repetimos Hay partidos Que no son tan malos Como pareciera que lo son Pero la gente se queda Con el resultado Y el gran villano El entrenador Lean Le hago publicidad aquí Porque a mí no me paga Jorge Valdano Ni nadie Para esto Pero es el libro De Jorge Valdano Es bien interesante Los 11 pasos de líder Y es una relación Del fútbol Tal vez muchos de ustedes Ya lo leyeron Utilizando el fútbol Como referencia Para la vida Y es bien interesante Y lleva a mucha reflexión Sobre eso Hasta cómo motivar A la gente Y cómo ver las realidades Bueno Hablando de Dejando eso por un lado Acá Y Los soñadores En Estados Unidos Los soñadores Los dreamers Que le llaman ¿Saben qué son los sueños? Los sueños son sueños Los sueños no reflejan Ninguna realidad Y creo que ese nombre De dreamers Soñadores Que da al dedo Así También con la crudeza Son sueños Los sueños Sueños son Y cuando usted sueña En un momento va a despertar Y cuando usted despierta Del sueño Se encuentra con la realidad Entonces Ese programa DACA Como el TPS Aquí es muy utilizado Por los políticos Por gobernantes en general Por políticos en general Por gente que hace negocio Con esto Y le venden También ilusiones Y fantasía Así que vamos a hacer Esto Lo otro No Esos son programas Que son temporales Y que en cualquier momento Pueden desaparecer Y aquí ya se dio el caso Existe una posibilidad El presidente Donald Trump Dejó la posibilidad Que sea el Congreso El que decida Pero Lo mejor es vivir la realidad Lo mejor es comenzar a ver Cuáles son sus otras alternativas O su plan B Cuando usted mira Que la situación Ya es complicada Usted analice Cuál va a ser su plan B Para su vida Porque puede ser una realidad Que lo va a necesitar Nos pasa a todos Su vida La mía La de cualquiera Puede cambiar En cualquier momento Puede cambiar el rumbo El giro De lo que sea Y hay que estar preparados Para eso Entonces Ese es un programa De soñadores Me parece que el nombre Es ideal Soñadores Ahora despierten Esta es la realidad No hay que vivir De las ilusiones El TPS Es otro Insisto Es otro Es un programa Que su nombre lo dice Temporal Y porque se haya venido Prolongando No significa Que va a ser eterno No, no, no Que le diga eso Anda perdido Si un presidente Habla de que lo va a ser ley O que va a dar un estatus Hoy lo decíamos En la mañana Ningún presidente De los Estados Unidos Ha llevado A premiar A ciudadanos Que se inscribieron En el TPS Desde el inicio Por decir Por su constancia Y por su conducta Se hacen merecedores Ya de la ciudadanía O de la residencia Permanente En Estados Unidos No lo han hecho Ni tampoco Aquí en la región Solo cuando están En políticas Que le comienzan a hablar Que van a hacer Que nuestros líderes Ponen de todo Al inmigrante Y le miran Cara de dólar Porque al inmigrante Le miran la cara Con el dólar No le miran La cara humana Le miran el dólar En estos países Se veña con el migrante No por su condición De ser humano Eso solo lo vive El familiar El familiar Que extraña A su familiar Que lo quiere ver O que quizás Más bien también Se quiere ir Esperando tener El sueño americano Pero a nivel De gobiernos Y de políticos Y de instituciones Lo que Lo que hacen Es ver El dólar En cada migrante Miran el dólar Miren la posibilidad De hacer negocio Las instituciones Que hacen cambios Todo eso Están viendo el negocio No están viendo Al ser humano Así es que A eso hay que tenerlo También Muy en cuenta Y finalmente Para presentar aquí A nuestro invitado El día de hoy Ya llevó El señor Evald Díaz Que es el coordinador Del gabinete económico Del gabinete de gobierno Así es verdad Entiendo que es el gabinete de gobierno Él Ha llevado El proyecto Para reglamentar La reelección Aquí hay mucho Mucha gente Que se molesta La intolerancia Sobre todo Que prevalece En el país Que es lo más lamentable Porque en Gobiernos Y sociedades democráticas La tolerancia Debe de prevalecer En todo momento Y hay que entender La tolerancia A tratar las cosas Con la seriedad Y la responsabilidad No A lo político Pero a la intolerancia A pensar distinto Ya es preocupante Eso nos debe preocupar Pues cuando dicen Que llevan el proyecto De la Para reglamentar La reelección Con justa razón Algunos dicen Ok Y que dice El proyecto De la reelección O la ley Sobre la reelección Que dice la ley Sobre la reelección Existe una ley Sobre la reelección En el país Que es lo que usted Va a reglamentar Que Que va a reglamentar Usted no puede Reglamentar Algo que no existe O sea Se reglamenta Una ley Se crea una ley Y sus reglamentos Se crean los reglamentos Para aplicar esa ley ¿Usted va a crear reglamentos Para qué ley? Esa es la gran pregunta ¿Para qué ley? No se trata No se trata Y que no venga aquí La 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 Esa Esa paranoia De ser perseguido Políticamente De que se está atacando A alguien en particular No Sencillamente Reflexión ¿Qué es lo que usted Va a reglamentar? Aquí hay un juego De palabras Volvemos Se debe discutir Con mucha seriedad ¿Cuál es el problema En Honduras? Sobre Este particular Que por un lado No Dicen en la oposición No reglamentar Algo que no existe Por ahí Tienen razón Pero por el otro lado Reglamentan Si no dan O sea Se puede crear una ley Imaginaria Si nos dan esto Se puede hacer esto Si nos dan un representante En el tribunal Se puede hacer esto ¿De qué estamos hablando? Somos consistentes Tenemos argumentos En lo que decimos O no Usted no puede negociar Eso no se puede negociar Hay sectores de la oposición Que quieren negociar Bueno Reglamentamos Pero si nos dan tal cosa Son tan Ilegales ustedes Y tan falsos Como los que están criticando Usted no puede estar Negociando Porque entonces Está haciendo un papel Casi de mercenarios Cuando usted pide A cambio de algo Usted está haciendo Un papel de mercenario El político Y sobre todo El que está en oposición Debe tener constancia En lo que dice No puedo reglamentar eso Porque no existe La ley Y punto No puedo Pero si dice Vamos a reglamentar Si nos dan El representante En el tribunal O si nos dan La tal reforma O sea Denos Y nosotros Les damos Que si es legal Es ilegal Es lo de menos Con tal que Todos recibamos Un poco De lo que queremos No No es así Por eso Honduras Es un país Tercer mundista Por eso Honduras No progresa Porque en Honduras Todo está en venta Pareciera En Honduras Todo se vende Se venden las leyes Se vende la tierra Se vende Todo en Honduras Está en venta Con tal que a alguien Le den algo Cualquier cosa Es posible En Honduras Cambiemos Cambiemos En nuestra forma De pensar Seamos constantes Si queremos Que Honduras progrese Si queremos Que lo bueno Continúe Pero que bueno Cual es lo bueno Hay que preguntarse Que es lo bueno Que debe continuar Entonces Seamos constantes Y la oposición Debe ser muy seria En el país No podemos tener Una oposición mercenaria Que aprobamos tal cosa Pero si nos dan tal cosa Eso es ser mercenario O se está defendiendo la ley O no se está defendiendo nada Negociar ley No es democrático Para nadie Por eso es que A todos los políticos Y como siempre Hay excepciones Los meten En el mismo costal Porque todos Están dispuestos A negociar En todo momento Bueno Voy a presentarles Hoy aquí A nuestro invitado El licenciado Edwin Sandoval Exdirector De la Federación De Acuicultores Y Ganaderos Va a hablar De esta ley De incentivos Al turismo En esta ley De incentivos Al turismo Hay cosas Que son buenas Son positivas Pero porque Una cosa Sea positiva No significa Que no podemos Analizar Que cosa Podría ser negativa En una ley O que cosa Que parece buena Se está haciendo mal Hay algo Que puede ser bueno Pero para que sea bueno Hay que hacerlo bien Para que sea bueno Hay que hacerlo bien De eso se trata Si el desarrollo En el Golfo de Fonseca Quien diría que no Quien se opone A un desarrollo En el Golfo de Fonseca Pero hay que hacerlo Correctamente Hay que hacerlo Correctamente Si la Bahía De Tela Se están vendiendo Hoteles Que se anunciaron Con bomba Y lo que usted quiera Se están vendiendo A quien se le vende Recuerdan ustedes Los conflictos Que estuvo El Congreso Que dirigió El profesor Pina Ponce Con el artículo 107 Constitucional Porque ningún Extranjero Podría tener Tierras En las márgenes De los mares De nuestras costas 40 kilómetros De la frontera No puede No se puede tener No se puede No se puede tener Eso es prohibido Constitucionalmente Ahora no Desde el 90 a 90 Ya no Ya no es prohibido Bueno ya vamos a entrar en esto Pues en aquel momento Pues se decía que no Yo apoyé En aquel momento Digo apoyé aquí Porque no soy nadie No soy nadie Solo es que En mi forma de pensar Decía Era correcto La pensada De profesor Pina Ponce ¿Por qué? Porque decía ¿Cómo se ha sostenido Cuba Para el caso? Cuba vivió del turismo Ha vivido mucho del turismo Y el turismo No es necesariamente Los hoteles Y todos no son cubanos Necesariamente Son españoles Italianos Y otra gente Y ustedes van a las costas En Cancún Donde ustedes quieran Son extranjeros Ustedes decíamos Bueno quizás son duras Necesitas algo de eso Pero hay que hacerlo correctamente Pero aquí las cosas Cuando se deben de hacer correctas No se hacen Se hacen bajo la mesa Y pareciera entonces Que tuvieran dedicatoria Y que hay algo oscuro Eso es lo que se da Pues de esto vamos a hablar ¿Qué es lo que se está haciendo bien? O que podría ser bueno Pero no se está haciendo bien ¿Qué tal está el licenciado Edwin Sandoval? Gracias por acompañarme aquí En Doble Vía Muchas gracias a usted Licenciado Rodolfo Colín Dresgerazo Gracias por invitarnos A esta prestigiosa emisora Radio América Particularmente a su programa De Doble Vía Es un placer Atender a su invitación Y con mucho gusto Vamos a abordar temas Que consideramos De trascendencia Para la nación Y ya que usted Comenzó Con Con lo del Extinto Expresidente del Congreso Profesor Rafael Pina Ponce Pero Eso nos Lleva Para ver Todo el contexto De la ley De incentivos De la CEDES De la Bahía de Tela Al decreto 9090 Que fue emitido En la presidencia Del Congreso Del señor Rodolfo Urias Navas Y en ese En ese decreto 9090 El objetivo es La ley Para la adquisición De bienes urbanos En las áreas Que delimite El artículo 107 De la Constitución De la República Y en esta ley Exactamente Se regula La prohibición De que Tenía que ser Hondureño Por nacimiento El propietario De 40 kilómetros Después de la última marea Tiene que ser Hondureño Por nacimiento Entonces con esta ley Se regula Y ya se permite La venta Dentro de esos 40 kilómetros Que estaba Reservado Exclusivamente Para hondureños Pero entonces Viendo en contexto En ese En ese decreto En ese año En ese periodo Se pierde La elección Del partido Nacional Y luego Cuando gana El presidente Maduro Entonces Se procede A ejecutar El decreto 9090 Con la Venta De la bahía De tela Que curiosamente No era Un terreno Urbanizado Entonces No podía venderse Porque no estaba Urbanizado No entraba en esa Regulación Pero se hizo Lo curioso De esto Es que El documento Aquí en mano Se vendió 311 hectáreas A 19 millones De dólares A 6.14 Por metro cuadrado De dólar A 40 años Plazo O el 2.5% De interés A empresarios Exitosos En maquina En telecomunicaciones Cerrado a cierto Círculo élite Lo interesante Hubiera sido Que se le permitiera A las distintas Cooperativas Sindicatos Participar Es decir Tener un capital Accionario abierto No exclusivo Y eso es lo que Comentamos Cuando decimos Que se hacen leyes Dirigidas A ciertos grupos Y que eso Es lo negativo De la mayoría De las leyes Que desafortunadamente Emite Que no se dio Participación a nadie más No, no, no Muy cerrado Y con el agravante Que es muy interesante Esto de los entres Contralores Honduras El gobierno de Honduras Pidió Prestado 15 millones de dólares Para urbanizar Ese terreno De la Bahía Tela ¿Quién paga eso? El pueblo hondureño Y ahora Las últimas noticias Es que La Bahía de Tela Indura Que le llamaron después Ya fue vendida Entonces La pregunta Que nos hacemos Los que nos gusta Detendernos En estas cosas Que son de interés Nacional Porque es dinero El pueblo hondureño Pagan esa deuda Los que Los que vendieron Porque originalmente Era para ellos Los 40 años plazo No para la compañía Que lo tiene ahora Si lo vendieron Su deber es venderlo Y el préstamo De los 15 millones Para urbanizar Pues entiendo Que lo pagará El pueblo hondureño Porque entiendo Que tampoco Nadie reclama Sobre todo Las autoridades Competentes Como la fiscalía Y el tribunal superior De cuentas O nadie se da cuenta Porque también Pero Pueden pasar O por lo menos A nivel común A otras esferas Obviamente Que tal vez Claro Pero hay otra connotación Aquí Ya relacionando Para que veamos El contexto En el 2003 Que se vende La Bahía de Tela Se da vida Al fondo hondureño De inversión turista El FIT Y ahora Que se habla De una ley De incentivos Al turismo Se habla De un fondo Hondureño De inversión Al turismo FITUR Aquí está En el contenido De la ley Entonces Estas cosas Lo llaman a uno Un poco Hay ciertas No diría Ambigüedades Sino que Hay cosas Como Escondidas Entre comillas Porque Si existía Un fondo Bueno Va a ser borrado Un cuenta nueva O va a haber Una auditoría Porque No es justo Que se lean Estas cosas Al pueblo hondureño Es decir Ahora Con la Ley de incentivos Al turismo En sus Contenidos De la ley Se habla De amnistías Y curiosamente Estamos hablando De amnistías Para los artículos 5 y 6 Del decreto 90-90 Es interesante Ver como Como se articulan Las cosas Y que van En beneficio Para X grupos Económicos Tenemos que decirlo Así Y El desarrollo Como Lo planteé En sus objetivos La ley Es Para pequeños Medianos Grandes Etcétera Etcétera Sin embargo Cuando vemos Los requisitos Yo creo que El pueblo hondureño También Te recuerda Muy bien La historia De la CONADI Entonces Esos no son Los temores Estoy seguro Que lo tienen Los inversionistas De turismo Sobre todo Los pequeños Y medianos Porque el acceso A ellos Es muy difícil Y aquí Lo podemos ver Entonces ¿Cómo es posible Que Está bien Quieren incentivar El sector Turismo Pero Yo creo que Debe haber equidad Estas grandes Corporaciones Ahora Permítame Para que quedemos Claros Usted dice Que la ley Contempla La posibilidad Para que puedan Invertir Pequeños Medianos Y los grandes En teoría En teoría Por eso Eso lo dice la ley Sí ¿Cuál es el argumento Para decir Que no es así Que tiene Dedicatoria Especial Que finalmente Solo Eso es lo que dice Papel Pero la realidad Es que para un pequeño Para un mediano Eso no es algo Realizable Todo se basa En los requisitos Para ser beneficiario Aparte de las calificaciones Que deben tener Los series de estudios Entonces En general Lo vemos así Pero en el fondo Es a beneficiar A las grandes corporaciones Porque esto No se traduce Como lo vemos Ahorita En la realidad Esto no se traduce En la realidad Por lo menos Al turismo interno Cuando uno quiere Hacer turismo interno Es caro Ir a Islas de la Bahía Para los hondureños Sí Muy caro Igual de caro Pero con estos incentivos Tampoco Los inversionistas Trasladan Un poco De los incentivos Que ellos reciben Al usuario Para beneficiar Al turismo local No Sobre todo Para el turismo local Entonces Y el El otro punto es La calificación Para poder accesar A estos fondos Como se va a manejar Aquí está Un poco enunciado Como se va A establecer La junta directiva Que va a manejar Esto Esta La aplicación La operatividad De esta ley Pero Nosotros Vemos Usted cree que Una gran corporación Por ejemplo Aquí Aquí hay todos Incentivos Para Para los Para los atracaderos Para los ferry Para los barcos Estos turistas Que vienen Es decir Realmente Un Un Pequeño empresario No se puede comparar Con una transnacional De esta naturaleza Entonces Es igual Que El impuesto El que Más gana Más paga Y el que menos gana Paga menos Pero en esto Al inversionista Grande Se le da el mismo estímulo Que el inversionista Pequeñito Entonces Si usted va a poner Un atracadero De Un muelle A las ferries Si No se puede comparar Con Está hablando Está hablando De grandes corporaciones Entonces Todo esto Tiene dedicatoria Y aparte de eso Que es preocupante Que va A permitir No se si podemos decir La explotación Racional O irracional De todos Nuestros recursos Porque aquí La ley Lo estipula Para Todo lo que son Los patrimonios Culturales Es decir Áreas protegidas De interés turístico Reservas biológicas Parques nacionales Refugios de vida Silvestre Reservas naturales Sitios o monumentos Que fomenten El patrimonio nacional De interés turístico Culturales Como monumentos Como monumentos Históricos Museos Parques municipales O sea Entendemos Pero siempre No nos preocupamos Por lo que conversamos Como dice alguien Por ahí En Honduras Todo se puede Entonces Yo me pregunto Bueno La ciudad Blanca Los sitios Ramsar Que tipo De explotación Le va a dar Es cierto Hay regulaciones Que se respetan Pero aquí No nos las han respetado Y aquí viene La otra parte Del contexto Con la ley De las sedes Las zonas De empleo Y desarrollo Que la gente Conoce como Cidades modelo Entonces Todo esto Tiene Una Estructura Por cierto Muy bien montada Legalmente De tal forma Que Periodistas Como el de Economics Este semanario Londinense Ha escrito Un Un periodista Inglés Las mini Utopías Tropicales Se experimentan En Honduras Y cuando uno ve El contenido De esa ley ¿Eso escribió El periodista? El periodista Sí Y por cierto Llama la atención Que periodistas Extranjeros Se preocupen Por las realidades De nuestro país Las mil utopías Mini utopías Mil utopías Mini utopías Y entonces Si da pesar También cuando Nuestro país Es calificado Por un informe Del Cardi Un grupo De expertos Que califica Honduras Como emblemático De países En los que La corrupción Es el sistema Operativo De redes Formadas por Gobiernos Empresas Y criminales Y entonces Cuando vemos Todo este contexto Nos preocupa Y nos alegra Que gente Como usted Y este programa Nos inviten Y sobre todo Ahora que estamos En el medio De la patria ¿Cuál es el amor Que le tenemos A Honduras? Justo lo que usted Comentaba En la política Con estos aspectos Políticos Reitero Reelección Etcétera ¿Quién piensa En el país? Porque cuando Se hacen estas leyes Se están pensando En grupos Económicos Es mentira Que se piensa En la generalidad Todos estos proyectos Porque ¿Cómo se imagina usted? Se vendió La Bahía de Tela A un precio irrisorio A un plazo De 40 años Para que este grupo De empresarios La vendan A un grupo extranjero Y todo lo que se invirtió De parte del gobierno Hondureño Todas las facilidades Que se dan De las exoneraciones Es bien sencillo Es para que Alguien haga Pingües negocios Con los recursos De los hondureños Con los territorios Del estado Pero no quedó claro ¿Cómo quedó eso La deuda entonces? Pues Yo no No he tenido acceso O sea Obviamente Como le decía Son los Organismos Encargados Como el Tribunal Superior De Cuentas Entiendo que La fiscalía También debe tomar Cartas en el asunto Porque Si El estado Tiene un contrato De De pago De estos empresarios Originarios Alguien debe De supervisarlos Porque son sociedades Mercantiles Entonces A nosotros Digo como Hondureños Y sobre todo Cumulagareños En toda esta estructura Ahora sale El plan de desarrollo Del Golfo de Fonseca Que es excelente Iniciativa Que no es Ya en otros gobiernos La han planteado Pero nunca La han cumplido Igualmente En los otros dos países Ni el de Honduras Ni los anteriores El puente Ya rato Lo hubieran hecho Es decir Es preocupante También Porque en esto Hay gente muy experta No sé Usted conoce Al ingeniero Alex Talbot Que ha escrito Mucho en la tribuna Es un Un experto En estos temas De ingeniería portuaria Y Él analiza Cosas Bastante Claras Para uno Es decir Los salvadoreños Invirtieron En el puerto La unión Cualquier cantidad De millones Financiados Por el BID Y ejecutados Por Empresas japonesas La cooperación japonesa El puerto Hace un fracaso Tuve la oportunidad De estar por ahí Y entonces Este señor Talbot Dice que el puerto Es recuperable Pero que se deben De unir Los otros dos países Honduras y Nicaragua Para Reabrir el puerto Realmente mejorar Las condiciones Y cuando hablan Del puerto de Amapala Según este periodista Londinense Dicho por los coreanos Todavía no está listo Amapala Para hacer el Nuevo puerto Pero volviendo El señor Talbot Que es un experto En el tema Llama la atención En Ekan Lo construyeron Y es un fracaso En algún momento Lo pueden descalificar Por 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 las retenciones Que hay de los barcos En cuanto a que Se 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 acumula Mucho lodo Y los barcos Se Se pegan Se atoran Ahí Entonces tiene que Vendir un remolcador Desde Panamá Y eso genera Costos a las empresas Conclusión Si llevaron De Amapala A Enekan Ahora es un fracaso Vemos Amapala La Unión Otra vez un fracaso Entonces Son temas Que No creo Que se hayan Discutido Con los expertos Del caso El ingeniero Talbot Es un hombre Muy serio Muy formado Por los norteamericanos Es un hombre Que Que está en la tercera edad Y con mucha experiencia Entonces La preocupación Es Cuando uno lee Las Ley de las sedes Y digo Lo que dice La ley Que es una venta Del territorio Porque no nos dan El derecho Al plebiscito Solo permítame Es que cuando usted Habla de este puerto De la Unión En El Salvador Obviamente Una tremenda inversión Soy de los primeros Que Más Apegándome a la lógica Que el conocimiento Porque eso Hay que ser estudioso Ahí No se puede basar Y hay que ser Muy sincero Al decir Me baso más En lo que creo Si este puerto Fracasó Que lo sabemos Todos El que está Ligeramente informado Sabe que fracasó Que la inversión Y las expectativas Fueron muy grandes Con las posibilidades De éxito Muy pocas Realmente Por la profundidad Que se hablaba De la Que tiene El puerto De la Unión Yo desde el momento Que escuché Este programa De desarrollo Dije Bueno Esto le va a dar vida Esto me parece Que va orientado A rescatar Este puerto El gobierno Lo defiende En el sentido Que quien Gana O ganaríamos Seríamos los hondureños Con Amapala Pero me dice usted Que también se está diciendo Que Amapala No es No está preparado Para todo eso Al margen De lo que nos están diciendo Que tiene las condiciones Sería solo Que un tránsito Sería ¿Qué? ¿Cuál sería la realidad? Un polo turístico Un destino turístico Lo que dicen los expertos Algunos expertos Amapala Un destino turístico Amapala Sí Y fortalecer Y fortalecer El puerto de la Unión Y el puerto La materia comercial Superar los problemas Que tiene La materia comercial fuerte Se la lleva La Unión Y recordemos Que nosotros Tenemos el candel seco Entonces Ellos pasan Obligatoriamente Necesitan Honduras Aquí se ha construido El candel seco Con favorecer mucho Al Salvador Obviamente favorece Sí Favorecerlo ¿Por qué? Porque Ojalá que Resolverle el problema Que tienen De su salida Al Atlántico Claro Es correcto Pero hay algo interesante Y es que Esta ley Da incentivos A 15 años A 10 Son incentivos Muy atractivos Pero obligatoriamente Como He sido productor ¿Por qué Al sector productor No le dan Estos incentivos? Es decir Nos Quieren Conformar Con 15% De impuestos Sobreventas De los insumos Agrícolas Eso no es nada Comparado con Estos beneficios Y yo siento Un poco Grocero Que está bien Los incentivos Correctamente Aplicados Pero también Vean los Huracanes Cómo están Golpeando Y es que El pueblo Hondureño Va a comer Sol Playa De arena Porque Al sector Productivo Demole El mismo Tratamiento Demole Fondos Realmente Accesibles No como Los que están Actualmente Porque Hay propuestas Y yo He presentado Varias Le presenté Al expresidente Zelaya Al expresidente Lobo No hay respuestas Hablé con Exministro Cuando era Ministro Pues no lo Atendían a uno Pero el punto Es Usted Dijo una palabra Muy interesante Y esto Es un llamado Ahora que Es el mes De la patria A las poblaciones Que nos prohíben Ir a la consulta Del plebiscito Para decidir Si queremos ser Parte de una sede O no Ese derecho Nos lo cercenan En la ley De las sedes Porque no llegamos A 100.000 habitantes Del sur Solo se salva Del Golfo de Sonseca Solo se salva Choluteca Pero Choluteca No pega con el golfo Y del norte Del atlántico Solo se salva Ceiba Y Puerto Cortés Porque pasan De 100.000 Entonces la pregunta Obligada es ¿Quién se quiere Apropiar de lo más rico De un país? Que son sus costas Marítimas y ribereñas Porque eso Es la ley De las sedes Y un agregado Muy interesante Que usted me lo obligó A pensarlo Cuando dice Cuando dice ¿Quién gana más? Gana más El Salvador ¿Por qué? Porque El Salvador No tiene ley sedes O ley de ciudades Modelo Ni Nicaragua Entonces Honduras Al tener en vigencia La ley De las zonas De empleo y desarrollo O ciudades O ciudades modelo Tienen en venta Esos territorios Entonces Los salvadoreños Son los primeros Gananciosos Porque con esta ley Pareciera increíble Lo que les digo Pero léanlo Porque lo dice la ley Con esta ley Cualquier grupo económico Salvadoreño Poderoso O coreano Donde sea Puede comprar Amapala Absolutamente Y ahí está Y lo más grave De todo esto Lo dijo El alcalde de Amapala Y que a todos Los alcaldes De estas zonas Aledañas a los mares Los han llevado A Corea A Singapur Y ninguno Nos dice la verdad De lo que fue Y por qué lo llevan Y se lo digo Con conocimiento Porque en mi lugar De alianza En cabildo abierto Se lo he preguntado El señor alcalde Y no contestan En cabildo abierto Y vienen convencidos De los proyectos No son defensores De esto Pero el de Amapala Dijo algo interesante Que era muy bueno El plan Pero que Él no conocía Los proyectos Y esto es muy interesante Porque lo dice Este 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 periódico Este semanario Londinense The Economics Lo dice Que se reúne Que se ha reunido A escondidas En En Roatán Y en Miami Y de los 21 Fulanos Que habían nombrado Para el Comité De Mejoras Prácticas Que es el equivalente Al Congreso En esa ciudad Modelo Han habido problemas Y ya solo quedan Siete De 21 que eran Uno de los que se Se retiró Fue Romer Que fue el que trajo El presidente Lobo Sosa A exponerse En la ciudad Modelo Se retiró Por ciertas Desavenencias Entonces El punto es Últimamente El secretario Del gabinete Hace más o menos Un mes y medio Dio declaraciones En el sentido Que iban a presentar Tres iniciativas De proyectos En el marco De la sede Evaldías De Evaldías Y habló de beneficios Y todo de beneficios Pero No dicen cuáles son Y si no Estoy seguro Que si no hay Inversionistas extranjeros Van a pretender Arrancar Con inversionistas Nacionales Y después Cuando las aguas Se calmen Vienen los inversionistas Extranjeros Porque Yo Estoy convencido De que los Las familias Económicamente Poderosas Y famosas Que tienen Territorios En estas zonas Costeras No van a estar Dispuestas a ser Expropiadas Como si le van a hacer Al Al apellido Sandoval O al apellido Pérez Ellos van a ser Parte de esto Porque Precisamente El nombre Está muy bien puesto Son ciudades modelo Donde van a haber Controles aduaneros Y yo no me canso De darle las gracias Por estas invitaciones Porque realmente Es poca la apertura Y Y dígame Y le digo Licenciado Con interés Lo felicito Con mucha sinceridad Porque he escuchado Sus posiciones No es la primera vez Que hablamos Sobre estas Leyes de zona De empleo y desarrollo Entonces Entiendo que Estos proyectos Deben de ser Aporados por el Congreso Y esto si Aprovecho este medio Para hacer un llamado A los pobladores A los diputados Que reflexionen Honduras no debe estar En venta El desarrollo Se puede llevar De otra forma A Islas de la Bahía Como se desarrolló Igual la Bahía de Tela La hicieron mal Pero no con una ley Tan nefasta Como las zonas De empleo y desarrollo Ahora el problema Es que Los proyectos Se venden El lenguaje De gobierno Que es un lenguaje Bastante fuerte Agresivo Y que se impone Que se impone Es el El de que Usted lo escuchó Y hablar un montón De incluso empresarios A decir La panacea De los problemas Aquí se acaban Los problemas En la zona sur Se acaban Los problemas En la zona sur Eso es lo que Se nos dice Cuando nos dicen A usted Le dicen eso Cuando los ciudadanos Que vivimos en Tegucial Por otras partes Visitamos este lugar Y vemos que hay Mucha pobreza Que no hay nada De desarrollo Cualquier proyecto De esto Lo aplaudimos Porque decimos Hombre si En esa pobreza Les van a llevar Trabajo Les van a llevar Infraestructura Les van a llevar A mi siempre me preocupó Y me seguirá preocupando El marco legal Aunque mucha gente Se moleste El marco legal Si tiene que ver Porque si hay Tres gobiernos involucrados Tiene que haber Una ley Muy distinta Porque son tres países Que están involucrados Obviamente no puede ser La ley de un país En particular Entonces es una legislación Muy distinta Y ahí es donde Entra lo que usted dice Son una de desarrollo O como le quieran llamar La concesión Del territorio Se vende Esa ilusión Trabajo Adiós problemas A los pescadores Adiós problemas A todos Es así realmente O usted tiene dudas O existe la posibilidad O solo es la duda No son dudas Es que es una realidad Veámoslo como un ejemplo Muy interesante Licenciado Raúl Focolindres Muy interesante Las plantas solares Que las conozco muy bien Todas Todas las he ido a conocer Es increíble En esta ley de turismo De incentivo al turismo Hablan del respeto A la ley de ordenamiento Territorial Y entonces Porque no aplicaron Y respetaron La ley de ordenamiento Territorial En la instalación En la ubicación De las plantas solares Es lo que usted ve allá Cuando lo recorre Porque esas plantas solares No las hicieron Más adentro Cuando digo adentro Es decir Cerca De nuestros mares Bueno hablando Del pacífico Está la tierra Improductiva Y que ojo Que no llegan Las mareas ahí Pero es tierra Bastante improductiva Ese es un lugar Excepcional Precisamente porque Aplicando la ley De ordenamiento Territorial Son terrenos Muy Muy pobres Pero por qué Yo le pregunté Esto a un ingeniero Eléctrico ¿Por qué no lo hacen ahí? Porque les va a salir Muy cara la inversión Tienen que Las líneas de transmisión Hasta donde están Las torres Que normalmente Están cerca De las pavimentadas Pero igual Ellos van a recuperar Su inversión Por costosa que sea Entonces Ahí Vemos Lo que usted decía No hay respeto A la legislación Número uno Número dos No se benefician En lo absoluto Las comunidades Ni aledañas Siquiera Tercero Las fuentes de empleo Solo fueron Con las instalaciones Y de ahí Muy 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 reducido La generación de empleo No la mano de obra Es en el momento Que se construye En el momento Que se construye Los muros Etcétera Etcétera En la instalación De paneles Pero las comunidades Aledañas No tienen ningún beneficio El daño Que se hace al ambiente Y por eso Más que todo El ordenamiento Territorial Porque Están O sea El sur Va a ser mucho Más caliente Con todas Las plantas solares Porque es increíble La inmensidad De manzanas Que han Que han convertido En paneles solares Entonces Están más cerca De los De los Centros poblacionales En consecuencia Hay más calor Porque se deforesta 100% Tampoco la ley Los obliga A que reforesten Un otro equivalente Entonces Vemos como Y sobre todo El otro factor Es el precio El precio De la energía solar Es carísimo Tan caro Como el combustible Como la energía Producida por búnker Y eso ¿Quién lo aprobó? Los mismos Congresistas Entonces Esas son Las realidades De nuestro país Y los proyectos Es cierto Si el desarrollo Es indispensable Para el crecimiento Porque cuando hablamos De crecimiento Ojo El crecimiento Solo es para Son ciertos factores Y ciertos grupos El desarrollo Es integral Es incluyente Entonces Este tipo De proyectos Los inversionistas Deberían De ser Más congruente Con nuestra realidad Yo me asombro Como el COEP Claro Protestaba Cuando la reforma agraria Cuando los expropiaban A ellos Pero Ahora Que una ley Que es de carácter expropiatorio Como las sedes Ellos no protestan Claro Porque A ellos No los van a expropiar Toda esta gente Que tiene Mansiones En las costas En las playas Esta gente No No va a ser expropiada Porque va a ser parte De estas inversiones Y ahí es donde viene El daño Para los pobladores Porque Si somos hondureños Tenemos derecho O Si Hubieran hecho bien Las cosas Hubieran sometido A un plebiscito La ley De las De las Ciudades Modelos A las de empleo Y desarrollo O Vamos a un referéndum Porque la aplicación De esta ley Es Sencillamente La venta Del territorio Hondureño De lo más rico Que tiene Honduras De sus costas Marítimas Y ribereñas Son acciones Legales Bien complicadas Porque el pueblo La gente Común Si aquí Muy poco La gente Se informa Muy poco Se informa De acuerdo Y venderle La idea De que Insisto Si a usted le dice Mire aquí va a ser Bien bonito Ese monte Que mira ya no va a existir Aquí va a ser Un parque Maravilloso Aquí va a haber Trabajo Porque va a haber Inversión por todos lados Restaurantes Y cuantas cosas Es una Es una ilusión Es un espejismo Que puede ser real Como puede ser falso Pero Pero es más fácil Venderlo Que vender Otra realidad Que podría estar por ahí Yo no No quedó claro Con esto Que usted dice Que Amapala Dicen No está preparada Si Si por un lado Nos dicen Que más bien Amapala Es el lugar Adecuado Por su profundidad O sea Que el único lugar Donde puede haber Un verdadero puerto Es en Amapala Por la profundidad ¿Cómo es que le daría vida Al puerto del Salvador Entonces ¿Cómo sería Ese paso Únicamente? Usted dice Solo se quedaría Como un lugar turístico Bueno Yo Lo que leí De este Periodista londinense Que habla De De un informe Por cierto De De la De la agencia De desarrollo Coreana Por aquí está dicho esto Que dice Que Amapala No está listo Para hacer el megapuerto Y por otro lado Me llama la atención Que sería muy interesante Fíjese Contactar Contactar El ingeniero Alex Talbot Si pienso Si estoy casi convencido De esto Insisto Más por deducción De lógica Que toda esa inversión Que se hizo En la Unión El Salvador No la pueden votar Y sobre todo Estoy convencido Que el BIDI Y todos los que invirtieron Ahí quieren recuperar No quieren que se pierda ¿Cómo van a perder eso? ¿Qué van a hacer De todo eso? ¿Van a hacer un parque De diversiones? ¿Van a hacer un hotel? ¿Qué van a hacer? No lo sé Pero sí La lógica es que Habrá forma de darle vida Y el canal seco Ya le facilitaba Muchas cosas Para su comercio Sí Sobre todo La seriedad Que tiene la cooperación japonesa Y el mismo Banco Interamericano de Desarrollo Yo por eso fui a conocer El puerto Ya cuando lo inauguraron Después de que lo inauguraron Y no ha atracado Ningún barco Entonces Claro Ese es el tema De los expertos Sería muy interesante Conversar con el ingeniero Alex Talbot Porque él conoce mucho La historia Y obviamente Él maneja Los conceptos técnicos De lo que Panamá Va a estar saturado En breves años Y que las salidas Son canales secos Y ferrocarlín El interior sánico Yo veo que cuando se habla De esto De Panamá Se habla como Que Panamá Va directo al fracaso Y por el contrario Sabemos que Panamá Más bien Se están preocupando Hasta por ampliar su canal Sí Sí Se están preocupando Por ampliar su canal Y ya es una realidad Ya es una realidad Sí Pero aquí estamos hablando Como que Panamá Va al fracaso Y que vamos a surgir nosotros De la nada Y de hecho Honduras Honduras tiene mucha riqueza Es decir Creo que Es 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 muy correcto Lo que se habla Pero Cómo se hacen las cosas Es la diferencia Y para quién se hacen Y ya los nicaragüenses Están con el río San Juan Y por cierto Con líos Con la misma Costa Rica Y con los chinos Construyendo su Disca Su canal Su canal alterno Dice este Periodista londinense Después de gastar Millones de dólares En estudios de factibilidad Para Mapala La agencia de desarrollo De Corea del Sur Concluyó que El área No está lista Para un megapuerto Así que El gobierno Hondureño Decidió comenzar Con un proyecto Turístico Que atrapa A varios pueblos Pesqueros De la bahía Además de fábricas Y un centro Adanero cercano Eso es lo que dice Este periodista Londinense Pero Volviendo a estos temas De De mucho interés Es que Como usted muy bien Lo dice Nos hacen Nos plantean proyectos El programa del Golfo Es una idea Que hace ratos Es un sueño Para No solo para Los amapalinos Para todos los sureños Incluyendo los de Choluteca Que siempre creen Que el sur Solo es Choluteca Y es Choluteca Y Valle Y Valle Tiene tantas riquezas Como la mayor parte Del Golfo de Fonseca Entonces Si nos preocupa Sumamente La actitud De los congresistas Y sobre todo Duele mucho más La actitud De los congresistas Que elegimos Para que nos represente Y nos representan Diz que ellos Nos representan Para aprobar leyes Que no tienen el valor De consensuarlas Ni con los municipios Ni mucho menos De reflexión Aprovechando Que es el mes De la patria Para que nuestros Congresistas Reconsideren Estos temas Le pregunto Así fríamente Y si no es Este proyecto Como se desarrolla El sur Porque yo Lo que Insisto Como se vende Esto Es que esta es la panacea Se acabaron Los problemas De los pescadores Se acabaron Todos los problemas En el Golfo Todo va a ser felicidad Todo va a ser bello Todo va a ser parques Desarrollo Trabajo Cuantas cosas Maravillosas Y lo de la ley A poco nos preocupa A los demás Les saldría Muy poco Que ley Con tal que tengan Desarrollo La comunidad Está enterada De todo esto Lo vive con esa ilusión Le preocupa algo Los que tienen terreno No sé si la gente En el sur Está consciente O se quedaron Con solo Esa venta Que se hace Tan bonita Del proyecto La gente se queda Con esa idea Porque realmente No se informa Y también Tengo que reconocer Rodolfo Y por eso Lo destaque Desde el principio No es cualquier Programa Ni cualquier emisora Que aborde estos temas Y que no estamos Diciendo Nada prohibido Simplemente Voy a agregar Lo siguiente Con la pregunta Que me hizo Y le voy a contestar Muy en frío Ejecuten Hablan de soberanía Eso fue que los Tienen claridad Como muchos empresarios Empresarios Que hay muchas Si se va a hacer Por favor no se presten No se presten a voces No se presten a voces No se presten a voces A través de documentos No se presten a voces donde tiene un respaldo económico y peor si ha pasado de los 60 no le prestan para comprar 5 manzanas de tierra o comprar una finca no se lo prestan no es rentable pero si tiene 60 años ya no califican el sistema se lo dio porque había andado haciendo todas estas cosas y por eso fue que le presenté una propuesta al presidente Lobo Sosa y a Mel Celaya como que le digan a uno mira usted ya no porque usted ya se va a morir es igual cuando vamos a un a pedir un trabajo tiene 50, ya tiene 63 ahí se fue muy arriba a los 35, a los 40 ya desechan las personas de Honduras le dije porque ya tengo 63 entonces a donde voy a llegar entonces es decir hay propuestas hay propuestas imagínese usted porque no se le den el apoyo a los pescadores en el Golfo de Fonseca no con una lanchita no 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 hay desarrollo integral que es lo que se necesita si hay mucha pobreza entonces todos los gobiernos lo ven, lo han sabido se han hecho diagnósticos, estudios mire cuando yo trabajé en planificación económica entonces ya hablábamos de la energía solar y la energía eólica que es lo que pasó y por eso le he hablado de estos inversionistas que todo eso lo tenía la ENE entonces que los empresarios privados les vendieron los proyectos y esos proyectos deberían ser de la ENE todos los solares y las eólicas entonces entiendo que el tiempo es muy corto y aprovecho para agradecerle la invitación y pedirle a los radioescuchas que estemos atentos con estos proyectos que atentan contra la soberanía contra la soberanía de nuestro país y particularmente nuestros territorios costeros gracias licenciado Edwin Sandoval el directivo de la federación de agricultores y ganaderos la idea es esa discutir los temas y cualquier proyecto que se hable si es bueno es bueno pero que nos expliquen hasta donde llega lo bueno y donde podría haber algo de riesgo que no se oculte nada y que si hay preguntas que se respondan todas las preguntas los temas no hay que callarlos y en esto el desarrollo de la zona sur del golfo de Fonseca es algo que todos anhelamos pero que se hagan las cosas correctamente y no solo porque esto va a ser bonito miren lo bonito y no miren los negocios y no miren lo turbio no miren lo que está dañando la soberanía del país eso hay que verlo lo gusto o no hay que verlo gracias licenciado Edwin Sandoval a usted muy amable buenas tardes y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía Radio América presentó Doble Vía su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento